Yo lo tengo que confesar yo, ¿sí? O sea, yo no voy a venir. Yo. Luego hay otros que se sienten tan guapos que piensan que no se tienen que hacer nada. Yo creo que se está peor. Los que así son muy preocupados. ¿Me la dicen por ti? Ay, ¿no que no? ¿Por qué te pones el saco? Bueno, muchachos, yo les tengo la segunda palabra para que se lleven el diablo en casa, que es... ¿Qué? ¿Qué? Así, pues, para tratar, ¿qué? Segunda palabra, no pelear, perfecto. ¿Qué? ¿Y ahora sí, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Muchas gracias. Mi querido Runa, mi querida Ingrid, dígame qué es lo que más respira a su pareja de ustedes. Mi honestidad. Si es que lo que más le gusta en mi Runa es que te odia. Yo creo que mi sentido del humor. Sí, Ingrid, te lo conozco, yo me gusta para tu familia. ¿Y a ti, Ingrid? ¿Qué es lo que a él le gusta más de mí? Mi físico. Mi... Mira. Ay, si me está chévesa. Están todas ellas. A ver, Ingrid, mirá por lo especial. ¿Tu pinta, monos, tu simpandia? Mi su buen humor. Mi su buen humor. Mi su buen humor. Mi su buen humor. Mi su ganas de vivir todo el tiempo. Mi su alegría es como una campanita. ¿Qué es una canada? Ahora vamos a ver el reportaje. ¿Qué es lo que más nos gusta de nuestra pareja? Pero ojo. Señor, usted sabe qué es lo que a su marido le gusta de usted. Puta atención. Soy un estuche de monería. Se sacó la lotería. La verdad, sí. Mis pompas. A ver, vuelta, vuelta. Es lo que más le gusta de mis pompas. No sé si felicitarte o decirte que ha molado estás y ese es tu mayor virtud. ¿Los pechos? ¿Y tú qué le dices? No, pues que se agarre con todo lo que pueda. Yo pensé que ibas a decir que te valorara por tu persona. Póquense ahí. Se atasca todo lo que quieras. Eso, mija, me gusta tu sociedad. Una vez me decía que era cariñoso, que la trataba con respeto. Y ya terminaron. Sí, lamentablemente. Pues por eso, papá, le hubieras faltado el respeto. Es lo que quería. Ay, pues mis piernas. Álcese tantito en la falda, a ver. A ver. A ver. Los hombros. ¿Por qué los hombros? ¿Por qué los tengo bonitos? ¡Qué bonito hombro! Precioso, diría yo. Tiene razón ese hombre, se sacó la lotería. Hombros así pocos en esta vida. Fíjate nada más. No, no. Ay, cálmate, papá, que sí veo bastantes deficiencias. Tienes suerte de que tu pareja sufra de cataratas y no pueda ver bien, papá. No, no creo. Aprovechate y aferrote a ella. No, no creo. Ay, cálmate, cascabelín. Sí se te ven las serpentinas. Y a pesar de que soy una persona excelente, llena de virtudes, a las ex lo que más les gusta es este cuerpo de tentación. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría. Y aparte lo comenta.